La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua brindará asesoramiento en formación empresarial a más de 100 MIPIMES nicaragüenses mediante la implementación del programa Modelo Integral de Servicios Empresariales auspiciado por la Unión Europea, el Gobierno de Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá. Carmen Ileprán, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, y Lauren Silano, jefe de cooperación de la Unión Europea, explicaron sobre este programa. Es gracias al apoyo de la Unión Europea, con fondos de la Unión Europea, con la Cámara de Bogotá y con APC Colombia, que es de la presidencia de Bogotá, de Colombia. 100 empresas se van a haber beneficiado en este momento. Ya tenemos un diagnóstico de estas pequeñas empresas que son emprendedoras y la idea es que ellos tengan las herramientas y las capacitaciones en temas financieros, en temas de marketing digital, y al final en lo que a ellos les haga falta. Y lo importante también de este proyecto, que como lo comentaba Lauren, es de que aquí tenemos tres componentes. Está la Unión Europea, está la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, y está la Cámara de Bogotá. Entonces esto se hace posible gracias al apoyo de ellos, al conocimiento que ellos nos están trayendo a Nicaragua, para nosotros poderlo implementar con estas empresas pequeñas. Y esperamos que sea mucho más, ¿verdad? El proceso puede tardar como ocho meses, creo, ¿verdad? La parte técnica se la voy a dejar a ellos, pero son aproximadamente ocho meses, y donde se les va a dar un acompañamiento. O sea, no es como que solo se les va a dar un taller y ahí van a quedar, sino que ya se van a quedar trabajando y se les va a dar el seguimiento. La Unión Europea, este proyecto, es representativo de dos apuestas que estamos haciendo. Una es hacia la cooperación triangular, y la otra es hacia las pequeñas y medianas empresas. Y este proyecto se encuentra justamente en el corazón de estas dos apuestas. ¿Por qué cooperación triangular? Porque frente a los retos globales, que son retos de prosperidad compartida, de cambio climático, de lograr erradicar la pobreza, preservar la biodiversidad, los esfuerzos de todos cuentan y todos tenemos algo que aprender. En base a este diagnóstico, la Unión Europea está apostando cada vez más a que socios, como en este caso, cámaras de comercio y agencias de Nicaragua y de Colombia, puedan intercambiar y trabajar juntos con el patrocinio o con el acompañamiento, en este caso, de la Unión Europea, con el cofinanciamiento de la Unión Europea. Es una modalidad que está agarrando cada vez más fuerza en el mundo de la cooperación de hoy. Y sobre el otro tema de pequeñas y medianas empresas, quiero señalar que es una apuesta muy fuerte de la Unión Europea en Centroamérica. Estamos apoyando este proyecto con la APC Colombia y las cámaras de comercio de Centroamérica, pero tenemos también un apoyo a Sempromipe, que es la agencia del sistema SICA que apoya a pequeñas y medianas empresas. Con Sempromipe estamos apoyando unos, si mal no recuerdan, 60 centros de desarrollo empresariales en Centroamérica. También con la SICA tenemos programas que apoyan en particular empresas exportadoras y empresas de mujeres. Con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, tenemos también un programa que apunta en el ciclo de desarrollo empresarial, la parte primera, la parte de incubación, de emprendedurismo. En fin, es todo un abanico de servicios y de proyectos que estamos apoyando para que las empresas pequeñas y medianas de Centroamérica puedan jugar este papel motor en la búsqueda de una prosperidad compartida y baja en carbón. Para Trencera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!